Este es el relato de las poquianchis, una crónica de nota roja de La Llorona Horror Show. En el mes de enero de 1964, una desesperada mujer corre hacia la comandancia de policía en León, Guanajuato. La mujer que respondía al nombre de Catalina Ortega se veía asustada, desnutrida y con huellas de golpes y tortura. La historia que contó a las autoridades sería uno de los casos más espeluznantes de prostitución y muerte en la historia criminal de México. Todo comenzó cuando las hermanas Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela llegaron junto con sus padres a la pequeña ciudad de San Francisco del Rincón, a escasos 20 kilómetros de León, Guanajuato. Una vez ahí, las hermanas abrieron una cantina que les daba lo suficiente para vivir bien. Sin embargo, ejerciendo la prostitución, vieron sus ganancias multiplicarse. Muy pronto, comenzaron a reclutar jovencitas de todas partes del Bajío para atender a su clientela de San Pancho, Purísima del Rincón, León y Lagos de Moreno. La cantina de Lagos de Moreno fue comprada a un homosexual que tenía por apodo El Poquianchi y el nombre se les pegó a las hermanas, aunque no de muy buen gusto, pues odiaban ser llamadas así. En su historial delictivo, cientos de mujeres fueron engañadas para trabajar con las hermanas malvadas, siendo las jóvenes vírgenes las más caras para quien quisiera disfrutar de una mujer pura. Los sufrimientos de estas pobres mujeres eran más crueles si alguna de ellas se embarazaba, ya que eran obligadas a abortar y muchas murieron desangradas. Los cuerpos de las malogradas mujeres y sus embriones eran enterrados en fosas comunes. Aquellas que se resistían a las órdenes de las poquianchis eran salvajemente golpeadas y torturadas y si fallecían por el castigo, iban a dar a la fosa, así como las que morían por alguna enfermedad venérea. Entre las muchas víctimas, se cuentan también a varios acaudalados provincianos que fueron asesinados para robarles todo lo que traían encima. Gracias a la denuncia de Catalina Ortega, se logró la detención de las poquianchis, terminando así un reinado de terror que comenzó en 1950. Las investigaciones descubrieron los horrores del rancho Loma del Ángel, donde se ubicaba la guarida de las aberrantes mujeres. En medio de un escandaloso juicio, las tres hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión cada una. Delfina murió en la cárcel al caerle encima una tina llena de cemento. María Luisa la Piernuda murió mientras dormía. Su cuerpo fue descubierto comido por las ratas un día después. María de Jesús fue liberada por su avanzada edad. Se perdió entre las sombras y falleció en 1994. Apenas en el año 2002, fueron encontrados los restos de 20 personas más en las inmediaciones de Loma del Ángel en Zampancho. Con este macabro hallazgo, la cifra de víctimas de las poquianchis aumentó después de más de 40 años a 110 asesinados. Este fue el relato de las poquianchis, una crónica de nota roja de La Llorona Horror Show.